Hola amigos, soy Javizón, y os voy a dar unos consejillos para ser el más mejor y el popular Número uno de mi colegio Todos queremos destacar la vida hermanos, pero pocos llegan a conseguirlo Pocos somos los elegidos Y sobre salir hoy en día es muy fácil y sencillo Simplemente ve lo más estrafalar y te puedas a clase y a donde vayas Fiera, si quieres destacar, me encanta la cara tipo comando de guerrilla Eso sí, el arma dejará en tu casa para evitar movidas, ¿me entiendes? El pelo largo y desaliñado como el de Rambo 3 llama bastante la atención Siempre que vayas al cole nada más ver a una chica, échate la melena al viento, ¿tú me entiendes? Y no como para atrás Y date la cinta de Rambo del pelo y mirela como un auténtico depredador de la selva Impresionada, ya no va, quedará la chica Correrá rápidamente la voz de que hay un tipo muy raro en el colegio Estás como una puta quebra Tu popularidad irá en aumento rápidamente Recuerda que debes hacer todo lo contrario a las normas establecidas ¿Sabes? Pocos somos los elegidos Todos sabemos que los empañones de la clase siempre son objeto de burlas de acoso Para eso estás tú, Rambo Para protegerlos de las tribus urbanas Es una verdadera jungla Impon tu ley, el ley del más fuerte Y acojona toda la peña que se mira con ellos Eso es lo que facilitará las cosas Porque los empañones te ayudarán en los exámenes Y ya te toca para que pruebes alguno Pobre desgraciado Después de 15 años sin aprobar ni un cliente de la examen Es tu momento, tío Ánimo fiera También es importante que respetes a tus profesores En las horas de clase Eso es verdaderamente impresionante Que algún chavalote de hoy en día sepa hacerlo Mis profesores pensarán que eres de otro planeta En la hora del recreo No mates un tiempo fumando petas y quemando libros y contenedores Y lo que se va a hacer la peña Las tribus urbanas y demás Dedícalos a estudiar un poquito Solo 5 minutos al día, ¿no? Para tu reducido cerebro Es más que suficiente O vayas a quemar alguna neurona Pues solamente te quedan 3 Y médica día a día Si, si, has escuchado a ti Todos sabemos que las guapas son medio tontas Eso dicen Ellas, las menos agraciadas Suelen ser más cariñosas que agradecidas Compensando la falta de belleza Con profundidad en su corazón Ella, seguro te hará la bola Tú me entiendes, ¿no? Cuando te voy a llegar al colegio Pocas lo hacen Por lo que ellos no saben Es que todos los sábados Tu novia Te prepara unos macarrones Carrones con chorizo Que están increíbles Y todo por compartir saliva con ellas Ah, rentable Bueno, amigo Ya sabes La popularidad Está muy bien Pero lo mejor Te lo digo del corazón Es ser tú mismo Y a los demás Que les den por donde amargan los pepinos Bueno, nos vemos troncos Saludos de... ¡Jabitor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!